¿Qué no ves? Este momento no volverá Lo real es difícil de encontrar Y cada aliento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Como el viento Los sentimientos vienen y van Las palabras sin movimiento no dicen nada Y cada aliento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? ¿Cuántos más podemos tener? Oh, oh, oh Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es too late ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late Ya va siendo la hora Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late 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 Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late 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 Si mañana es too late Si mañana es too late Ya mañana es too late Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna En vez de perseguir el sol Ya mañana es too late Ya mañana es too late Ya mañana es too late CC por Antarctica Films Argentina